Buenas noches, familia Rosales, muy buenas noches, República Dominicana, Recreo RD. Una vez más, mi gente, por aquí con todos ustedes, trayéndole un poco de lo que ha estado pasando en el día de hoy, 5 de diciembre del año 2021, familia. Casi se va el año y na na nina. Así es que, familia, las cosas están igual prácticamente. Miguel de Olio habló ayer y le dejó claro a Puerto Real todas sus antimañas y dejó claro quién es que protege a Johnny Puerto Real Reyes y cómo él conoció a Johnny Puerto Real Reyes antes de traerlo a este proceso y ponerlo como encargado o abogado legítimo de este caso, en el cual Johnny Puerto Real Reyes nunca ha podido resolverle a esta familia y esto ha sido todo, nada más que cuento de hadas y promesas incumplidas. Así es que Miguel de Olio arremetió ayer contra Johnny Puerto Real, pero la familia no quiere escuchar historia de los campos y cosas del pasado de Miguel de Olio. La familia quiere escuchar la verdadera realidad de España, de los bancos extranjeros, del oro, de la familia Rosario y cosas por el estilo, que eso es lo que la familia le está pidiendo a Miguel de Olio Montero. Miguel que le hable a esta familia y que especifique todo lo que él y Johnny Puerto Real a la junto de Hilario Amparo fueron a realizar a España. Así es que los puertorrealistas siguen trayéndole confusión a esta familia. Estuvimos escuchando a Freddy Osuna, a Josué, donde Josué todavía sigue defendiendo a ese señor Johnny Puerto Real Reyes como si fuera su padre o su papá, como decimos allá en RD. Así es que Josué Osuna sigue diciendo que la vez que Miguelón y Hilario Amparo hicieron el viaje a España en el cual Puerto Real no pudo viajar porque tenía impedimento de salida por unos cuantos casos o querellantes que tenía del pasado que lo hubieran denunciado por estafa. Pero Freddy Osuna, Josué, dice que Johnny Puerto Real Reyes, que fue una trama de Miguelón y Hilario Amparo para que Johnny Puerto Real Reyes, según Freddy Osuna, que es el serio de los tres, supuestamente que sacaron el serio de circulación, llámese Johnny Puerto Real Reyes, para Miguelón y Hilario Amparo poder hacer ese viaje y ejecutar una maniobra con la famosa cuenta de los Sierra, una cuenta que se ha perdido en el olvido porque Miguel, Hilario Amparo, perdón, dice que él es dueño absoluto de esa cuenta, pero la familia también le está pidiendo a Miguel de Olio Montero, Miguelón, que se exprese acerca de esa cuenta Sierra, que él sabe lo que se ha hecho con esa cuenta, al igual que Hilario Amparo y también el mismo Johnny Puerto Real Reyes. Así es que Freddy Osuna, al igual que a los demás puertorrealistas, siguen defendiendo a su líder, aún sabiendo que su líder le ha mentido no una vez, no dos veces, le ha mentido más de un millón de veces y como dice el refrán aquí, si me engañan una vez, pendejo es, si me engañan dos, pendejo yo. Así es que esta familia ya ha sido en múltiples ocasiones engañada por estos secuaces, esta banda de malhechores de la Central del Derecho y de Johnny Puerto Real Reyes, donde cuenta con un, como ya dije, Freddy Osuna, Josué, que sigue traéndole contradicciones a esta familia y Freddy Osuna, Josué no es heredero porque anda un primo, un primocito que lo está retando a que lo llame en lo privado para él demostrarle a Freddy Osuna que en realidad él no es heredero, como todos sabemos que Freddy Osuna llegó de la noche a la mañana o como ladrón en la noche a este proceso. Así es que familia, por el otro lado, sigue la recompensa, sigue la colaboración de los primos con el proceso de los detectives que vienen llevando el primo Eladio, la prima Scarlett y un sinnúmero de primos guerreros que están contribuyendo y colaborando para que en realidad ese dinero sea juntado para que de una vez por todas ese trabajo comience. Pero también ya la familia tiene más de 100 mil pesos acumulados y le está pidiendo a cualquier primo que tenga información o cualquiera persona que me vea aquí en este canal de YouTube que pueda darme una información, que me la deje llegar, que yo se la dejo llegar a los responsables de este proceso, de los detectives, para dar con el paradero de Johnny Puerto Reyes, la culebra. Así es que así es que está todo, familia. Por el otro lado, Modesto y Nelson siguen con los supuestos abogados, digo supuestos porque no se lo ha enseñado a la familia, Nelson y Modesto siguen con los supuestos abogados, que supuestamente ellos están haciendo un trabajo y se lo van a demostrar en cualquier momento o en el momento indicado a esta familia. Así es que el primo Nelson y el primo Modesto tienen oficina en República Dominicana, pero deben de enseñarle a mi parecer y como están pidiendo todos los herederos, deben de enseñarle esa supuesta firma de abogado o por lo menos mostrarle quiénes son esos abogados a esta familia. Así que así están las cosas, familia. Esperemos que mañana Miguel Omeña con más coraje y haya escuchado el clamor o los pedidos que le han hecho los herederos y mayormente los líderes de esta familia que ya deje de hablar de historia y de cosas que pasaron en Dominicana, que la familia quiere escuchar lo que pasó en realidad en el extranjero. Así es que familia, eso es todo lo que hay en este momento. Mañana yo le vengo con otra entrega esperando en Dios que se haga una entrega más positiva que esta de hoy, pero en el momento todo está neutro como estaba ayer. Así es que se les quiere de este lado, el recreo RD. No te olvides comentar, compartir este video y darle like si te gustó mi contenido que yo les respondo los comentarios a todos que comentan en la caja de comentarios. Así es que se les quiere de este lado, el recreo RD. Bendiciones. 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 Bendiciones.